Hola, yo soy Edu versus COVID-19. Me uno a este equipo internacional de profesionales que compartiremos algunos consejos sobre cómo enfrentar esta situación pandémica desde la educación. Mi nombre es Loida Aila Ruiz y el tema que compartiremos es la educación con valores en tiempos de virtualidad. No olvides de seguirnos por las redes sociales como Edu versus COVID-19. Nos vemos.